El hijo de Giannina Maradona y el cumbiajo a Inglaterra para pasar unos días en la casa de su papá. Esta mañana, Sergio Cunagüero sorprendió al contar una mala noticia, tras hacerse el test se confirmó que tiene coronavirus. Después de aislarme por contacto estrecho, un último test que me hicieron dio positivo de COVID,19. Estuve con algunos síntomas y sigo las indicaciones de los médicos para recuperarme. A seguir cuidándose, contó. Luego del post del jugador, su novia Sofía Calcetti reveló que también se sumó a la lista de famosos contagiados. Hola. Estoy con COVID pero súper agradecida de estar transitándolo bien, casi no tengo síntomas, son muy leves. Lo que sí se ve es que el virus está a full. Cuídense, escribió en sus historias. Luego de que se difundiera esta información, se generó una gran preocupación por la salud de Benjamín, el hijo del cún y Giannina Maradona, quien había viajado a Inglaterra para pasar unos días con su papá, y que podría haberse contagiado por contacto estrecho. Horas más tarde, Luis Ventura aseguró en informados de todo que estaría confirmado que el niño de 11 años también habría dado positivo. De todas maneras, afortunadamente, el periodista contó que se encuentra bien, y que estaría atravesando la enfermedad sin mayores problemas. Hasta el momento, ni el cún y Giannina confirmaron o desmintieron esta información.